Después de siete horas de enfrentamiento entre las autoridades y un hombre que estaba atrincherado en una vivienda en Georgia, el sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia. Esto terminó de la manera que queríamos, en una solución pacífica. El sujeto está bajo custodia y no tenemos lesiones de nadie. Obviamente, hubiéramos preferido ningún tipo de daño a las propiedades, pero esto está más abajo en la lista de prioridades para nosotros. Hasta el momento sabemos que él comenzó a disparar desde las cinco y media de la madrugada, tanto adentro como fuera de su casa en este vecindario. Según las autoridades, el sospechoso pudo haber disparado a algunas casas vecinas, por lo cual la policía dio una orden de que ningún habitante de Newcastle en Kingsley saliera por su seguridad. Tampoco se revelaron detalles sobre el tipo de arma que el sospechoso utilizó o cuántos disparos hizo, pero los vecinos dijeron haber escuchado entre 20 a 30 disparos. Las autoridades indicaron que el hombre incluso podría recibir cargos de delitos graves, dependiendo de cómo continúe la investigación. Disparar un arma cerca de la carretera es un cargo más grande si se encuentra en un área residencial. Si dispara su arma fuera de su casa o incluso dentro de la casa a cierta distancia de la carretera, eso es un cargo de delito menor. Pero disparar a otra residencia, eso es un nivel más grave. Podría recibir incluso cargos de asalto agravado. El hombre todavía no ha sido identificado y se desconoce el motivo de los disparos. Al parecer, la hija del hombre en custodia colaboró con el equipo SWAT para las negociaciones y capturas de su padre, pero las autoridades aún no han confirmado más detalles. Reportando para Mundo Hispánico, desde Marieta, Camila Daza. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com www.mundohispánico.com